para nuestras papalinas ocupamos cuatro papas medianas peladas aceite para freír sal y pimienta que estén bien bien lavadas cortamos rebanadas de esta manera bien sencillo y le vamos a colocar la vamos a blanquear en agua hirviendo el chef pero no las vamos a freír claro que sí la vamos a blanquear primero y luego la vamos a freír movemos muy bien para que no se nos vayan a pegar todas las papas usualmente si se pegan es desde inicio entonces hay que moverlas bien y las vamos colocando de esta manera es decir si ellas ya vienen pegadas vamos colocando una por una aquí está el colador entonces vamos a agarrar y vamos a simplemente colar nuestras papas venimos previamente lo que hicimos ahorita fue blanquear nuestras papas voy a colocar suficiente papel para secar mis papas voy a colocar ahora acá de esta manera quiero secarlas bien quitar todo el exceso de agua entonces las esparcimos así de esta manera pueden ver que lo estoy haciendo esto lo que estoy haciendo es dándole un blanqueamiento una precaución a las papas va a ayudar a cocinarlas uno cuando las vaya a colocar en el aceite mucho más rápido y también al mismo tiempo me ayuda a garantizar de que me vayan a quedar más crocantes vamos y colocamos estas papas les digo paciencia tratemos de no tirarlas todas de golpe y al tirarlas así por separado evitamos de que se nos vayan a unir a que la vayamos a tirar todas de golpe las coloco y tenemos ahí nuestras papalinas así que esto ha sido todo por hoy recuerde que su cita es diaria de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana somos buen provecho referente de la cocina catracha y y y y y y